Música Cada día, Mosquera se acerca más a las nuevas tecnologías de la información. Esta vez, más de 100 personas se certificaron como empresarios digitales, gracias al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Específicamente para los empresarios, es relevante en cuanto a qué. Número uno, que les va a dar un estatus, porque están cualificados. Esta certificación está avalada por Pearson Internacional, ¿qué quiere decir esto? Que los avala tanto en el territorio nacional como en el territorio extranjero. Pearson Internacional es el ente o la entidad que se encarga de certificar a las microempresas a nivel mundial. Entonces, los microempresarios, el énfasis o lo que queremos hacer es cambiar la mentalidad del microempresario y que no se quede en el taller, en el localcito, en la esquina, sino que quiera ir más allá y avance. Y a través de la tecnología, a través de la red, ellos pueden promocionar sus productos. Por medio de la Dirección de Prospectiva y Evaluación, los microempresarios del municipio han fortalecido sus competencias para el manejo y el buen uso de las nuevas tecnologías. En este momento lo que estamos viendo es que todos están realizando ya su examen. La preparación o el aprendizaje es en línea, es decir, ellos se apropian del programa, estudian y una vez hayan estudiado su material, finalmente acabamos en lo que estamos viendo ahorita, que es la presentación del examen. Para algunos, esta experiencia ha significado una nueva oportunidad para hacer crecer su negocio con certificación de estándares internacionales que especifica el conocimiento y uso de las TIC, permitiéndoles posicionar la empresa en portales de Internet y asociarse con personas de cualquier parte del mundo, todo a partir de intereses comunes. Yo veo que es una de las formas que vende uno mejor su producto a nivel nacional y tiene más comunicación uno con sus clientes. Esto me vine a enterar por una señora que está conmigo trabajando y ella también tiene un taller de manualidades. Me comentó y yo di una oportunidad para mejorar la microempresa, entonces por eso estoy acá. Estoy motivado porque veo que tengo la alternativa de capacitarme más en las tecnologías de la información y la comunicación, que esto redunda en beneficio para sacar adelante mi negocio. Mosquera, ejemplo a nivel nacional, en el plan Vive Digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!